Lo mismo que Juan Carlos ha sido causante, no solo junto con otros, sino el principal actor de la comedia de la corrupción en España después de Franco. El principal actor de la traición como medio de prosperar en la vida es Juan Carlos. El pelotazo. El primero, ¿cómo? Traicionando a quién. A Franco y a su padre. Lo repito un millón de veces, que nadie mejor que yo para decir, Juan Carlos traicionó a su padre, traicionó a la monarquía, traicionó a las órdenes recibidas, traicionó a Franco, juró principios del movimiento y luego para actuar otras cosas opuestas. Pero juro, pues él fue el motor de la corrupción de la transición. Sin un rey corrompido, nadie se hubiera corrompido como el PSOE, como el PP, ni como empezaron el ayuntamiento con el contrato de basuras que denunció Alonso Puerta. Sería imposible. El rey fue... Pues bien, España no ha salido de la corrupción. Todavía la corrupción no se ha acabado con... No es que no se ha acabado, es que todavía no se ha visto ningún acto ejemplar contra la corrupción. No, porque el acto ejemplar contra la corrupción sería que Rajoy dimitiera, diciendo, dimito porque es verdad, que he cobrado dinero hoy. Porque es verdad lo que dice Bárcenas. Porque es verdad, todo lo que está denunciado es verdad. Y ya no puedo más mi conciencia y limito para que España se corrija. No he hecho eso por Rajoy, España está corrompida hasta la médula. Y el PSOE está corrompido.